Dos, tres días que no sabían nada de nosotros. Primero que mandamos fue un video. Y cuando vimos que vio el video, ¡ay, vamos a llamar! Llamamos y cuando abrió esa pantalla... Y aunque yo lo pensé bastante, el Darien, porque uno escucha muchas cosas, muchas historias. Viendo la situación, ya decidí lanzarme en la venta. Hay una loma que se llama La Llorona, de lo difícil que es subirla. Sobre todo con las mochilas, cargadas. Para mí lo más difícil es lo mental. Eso es algo que te atormenta. Yo no sabía que emigraban tanto. En el año 2022 en Panamá han circulado tantas personas como en los últimos 10 años. Dentro de Darien las nacionalidades van rotando, pero siempre están presentes. Haitianos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, pero también hay una gran presencia de extracontinentales. Llevan personas de distintas culturas y así es como van cambiando las necesidades. Tenemos personas que han estado tiempo en la selva, están consumiendo agua que no es segura. Pero llegar aquí y tener agua clarita para tomar, sabrosa, eso fue lo mejor. Y para bañarnos, pudimos lavar. No sabe un alivio de la rama. Es un derecho de cada humano tener agua segura. Nos enfocamos en la potabilización de agua, promoción de higiene, saneamiento y higiene también menstrual hacia las mujeres en la ruta. Hace ratito pasaron un grupo de muchachas de la Cruz Roja y nos preguntaron, ¿saben dónde están? El servicio de orientación sobre la ruta es algo que ha proporcionado un impacto muy positivo en las personas porque saben cuánto se van a gastar, saben lo que más o menos deben tener para seguir. Ellas con el mapa nos explicaron punto por punto dónde íbamos a llegar. Y llegar aquí y poder hacer videollamada no tiene precio. Sobre todo cuando la mamá te dice, ay, niña, estás bien, te escucho. Es algo que uno no puede explicar. Saca los sentimientos de la persona una vez contactes a tu familia y estás ya de este lado de la travesía, ¿no? El restablecimiento de contacto entre familiares con apoyo del CICR realizamos estos servicios de conectividad, wifi, carga de celular y llamadas. Lo que a uno le recarga la batería para seguir, porque ahora es el principio, ahora es que falta. Es eso, hablar con la familia.